Y ahí estaba tu hermana, tomando sol con la cola al aire. ¡Qué raro! No quiero saber, prefiero que venga acá a Buenos Aires y que me cuente, que me diga perdón y no permiso. Está muy bien. Escuchá, ¿cómo ves esta relación? A ver, esto que se dice que ella va a ver a Maradona porque Maradona la llama. Y bueno, el cuñado hay que recibirlo en casa, pongamos los videos, estamos todos. Mirá, si mi hermana está feliz, bienvenido sea. Si la amiga y mi hermana están feliz, bienvenido sea, que vengan todos los que quieran, está todo bien. No me quiero enterar todavía de nada. Hay cosas que no me gusta enterarme, prefiero mantener, Vicky, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bárbaro, listo? ¡Chau! Maradona, vos verías con buenos ojos que algún trío, ponele tu hermana, la amiga y Diego. ¿Qué trío? ¿Lo verías bien? No, no es así. Hay cosas que hace Vicky que no me gustan mucho, pero sí la apoyo, la apoyo en todo lo que haga, la va feliz. Ay, le mando un beso muy grande a Steffi, pero yo creo que sabe más de lo que dice. Y dice, prefiero no saber, y para mí ya lo sabe. Por eso es que dice, hay cosas que prefiero no enterarme. ¿Qué puede haber malo que prefieras no enterarte? ¿Hay algo malo? Pero habló de mi cuñado en un momento. Sí, sí. Aparte que ya Vicky, evidentemente, viajaba a Dubái sabiendo que lo de los teléfonos iba a pasar. Porque le dijo, voy a estar sin señal varios días. Así que Vicky ya le habían advertido, mirá que cuando llegues a Dubái, te vamos a agarrar los teléfonos para que no... Te vamos a sacar todos los aparatos para que no te puedas comunicar con la verdad. Así que... ¿Se dan cuenta que es una locura lo que estamos diciendo? ¿A dónde va? Un tipo que se comprometió el 14 de febrero con una mujer que ya recibió a otras, que embarazó a otras, que va a Dubái con otras, que ella ahora... Una locura por donde lo veamos. Y un dato a tener en cuenta para que la traten peor a Rocío Oliva ahora cuando llega a la bombonerita. A agarrar. Ella fue novia de un barrabrado de River. Recordemos que cuando nace... Se pasaba el poco. Claro, ella estaba... Iba a visitar a la cárcel a Pablo Girón, un barrabrado de River que quedó detenido en la causa de Gonzalo Acro, otro barrabrado de River asesinado por una interna de las barras. Digo, es raro todo esto, ¿no? Para ustedes es raro. Para nosotros es rarísimo todo lo que estamos contando, ¿no? Ustedes como amigos de Vero decíamos, tuvo un hijo, no se lo reconoció. En una noche de tentación y de, a lo mejor... Placer. Amor, amor. Porque ella está enamorada, y para ustedes Diego también, quedó embarazada nuevamente. Pero sin embargo, sin ningún tipo de compromiso. Él hace su vida, ella espera. Digo, esto no es raro. Mira, mira mío. Es un chino, es un chino. En realidad me parece... Hablá, hablá, hablá. Lo que, digamos, el tema es que Diego es famoso y se sabe, pero me parece que hay un montón de casos de este tipo. ¿Qué sé yo? Para mí es cuestión de tiempo, está bien. Hay cosas que por ahí decís, no les parece bien, otras no les parece mal, pero... Lo que decís es cierto, Vanessa. Hay muchos casos, pero a lo mejor en uno... Claro. A veces son peores. Noche, ve, no sé. Tuvieron ganas, se vieron, y bueno, y viene un hijo en camino. Pero lo cierto es que, más allá del hijo en camino, ella hace poco fue, es tan embarazada, fue a Dubái, y él no la atendió directamente, no la quiso ni ver. Igual sigue esperanzada de que algún día pueda volver a estar con Diego. Pasa que él le dijo que nunca supo que ella estaba en Dubái. Él le dijo eso. Sí. Él le dijo eso. Puede ser. Nunca, nunca, nunca se creó. Sí, yo creo que sí. Bueno, y él estuvo allá, así que él sabe cómo se manejan, cómo se maneja él. Cómo se maneja Rocío, de poder bloquear todo. Y también cómo se maneja Rocío, pues estuvo tan pronto. No, y aparte, hay que decir una cosa, alguien organizó que Diego viajara también a Italia para hacer su descarga frente a la justicia, al mismo día que su hijo cumplía un año, digamos, no son casualidades que todo eso ha pasado. Es una movida, es toda una movida. Hay como, uno después dice, no, porque ustedes lo defienden o no, pero me parece que hay como una cuestión de que lo tienen tabicado de alguna manera y que le llega poca información. Igual se supone que si él firmó el permiso para que Diego Fernando viajara, él sabía que Diego Fernando en algún momento... Pero él sabía cuándo viajara. Está bien, pero cada tanto podría decir, che, ¿y cuándo vienen? Pero el tema es que no hablaba por el... No hablaba por el... No hablaba por el... No, claro, tenía los teléfonos. Está bien, algunos dicen, pero qué, ¿lo toman por tonto? No, no es tomarlo por tonto, simplemente es lo que pasaba. Sí, lo que suena raro es que Diego, por un lado, parece que es indominable, o sea, como que nadie logra dominarlo y hace y deshace lo que quiere y se ve. Y por otro lado, parece un dominado que no puede revisar su celular. Hay algo que no cuadra, porque o es un dominado o no es un dominado. Sí, yo creo que siendo los adolescentes de Diego, no hay ninguna chance que Rocío maneja Diego. La verdad, un tipo que se peleó con el Papa, que se peleó con Grondona, que se peleó con Blatter, con Pelé, digo que... Pero una mujer es diferente. Yo creo que una mujer es diferente. Pero si no...